de la semana. Extreme Noticias Conoce la información de primera mano. Aquí vivimos la información. Muy buenos días, muy buenos días, chicos, ¿Cómo están? Pues con muchas noticias, ya saben, esto de las protestas continúa, muy buenos días a toda la audiencia de esta mañana, pues nada, hubo mucha actividad en el centro de Austin ya que las protestas continúan, como pueden recordar, la semana antepasada del julio veinticinco murió Garrett Foster por fue asesinado a tiros ya que también perteneció a las protestas de Black Lives Matter, pues bueno, este sábado, este viernes por la noche comenzaron los arrestos y se hicieron tres arrestos el treinta y uno de julio ya que esto fue debido a que unos manifestantes que iban en sus autos protegiendo a los que iban caminando, pues iban bloqueando las intersecciones de las calles allí del centro de Austin, todo esto comenzó desde lo que fue Lamar Boulevard, y bueno, esto se dirigió hasta el centro cuando de repente llegó un momento donde dos personas que iban manejando diferentes autos protegiendo a los protestantes, pues bueno, déjenme les digo que la policía finalmente los detuvo, ya que cometieron varias violaciones como por ejemplo, ir obstruyendo el tráfico, también iban en dirección equivocada, se turnaban entre ambos, se admitieron, sí, que ambos iban obstruyendo el tráfico y todo lo hicieron meramente para proteger a los protestantes, pero después dijo la la policía que lo hacían de una manera tan preocupante que era muy peligroso para todos, tanto para las personas que viajaban en sus autos como los que iban a pie, pues bueno, ellos cometieron varias violaciones de de tráfico, como por ejemplo, pasarse luz roja, obstruir el tráfico por varios minutos, también lo que hicieron ellos que se detuvieron en la calle cuatro y congres por varios minutos para hacer como honor a Garrett Foster, ya que fue asesinado en esa área, y bueno, esto sucedió el viernes, pero esto también no paró ahí porque el sábado continuaron las protestas, esto inició desde la UT, muchos manifestantes pidiendo que por favor quitaran este ya tanto presupuesto para la policía, y bueno, como vieron que esto se estaba poniendo un poquito peligroso, mandaron traer pues más policía para mantener a todos seguros, ya que esto se estaba saliendo un poquito de control, se confrontaron tanto policía contra manifestantes, y la policía de Austin confirmó que se realizaron el sábado treinta y cinco arrestos relacionados con las protestas que tuvieron lugar el sábado por la noche. Les cuento que es el sábado, dos protestas notables fueron organizadas y programadas a la hora de inicio, y esto inició desde la UT, también un gran grupo se reunió en la torre para proceder a marchar hacia el campus, desde el campus, por todo el vecindario, exigiendo que se hicieran recortes del presupuesto de la policía de Austin, y bueno, pues anticipando el potencial de disturbios en torno a estas protestas, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, así como el Departamento de Policía, aumentaron su dotación de personal trayendo autobuses llenos de soldados y colocando vehículos en el centro. Los oficiales de policía de Austin y los manifestantes comenzaron a tener esas confrontaciones, ya que sí hubo varias personas que no se mantuvieron tan tranquilamente en la protesta, pues bueno, déjenme les cuento que la fuerte presencia policial permaneció en toda el área de Austin hasta bien noche. La policía de Austin dice que espera que los nombres de esas personas arrestadas sean liberados tan pronto como el día de hoy. Les cuento que más de un centenar de oficiales de Austin, muchos montados a caballo, en bicicletas, y la policía estatal con equipo antidisturbios llegaron para enfrentarse a una multitud enojada que se extendió por toda la avenida Congress. Wow. Y bueno, eso sucedió todo el sábado por la noche, como ven, estuvo muy activa dentro de Austin, porque algunos manifestantes también se pelearon contra oficiales, y esto llevó a resto de varios de ellos, sin embargo, fue una reunión que no fue en su mayoría totalmente violenta, pero sí tuvo sus sus momentos intensos ahí en el centro. Wow. Pues muchas gracias. Ella es Carla Alonso de Extreme Noticias al detalle. Muchísimas gracias Carlita por mantenernos informados de todo lo que pasa aquí en Austin y alrededores. Gracias. Que tengan buen día. Gracias Carlita. Recuerda, informándote todo lo que está pasando aquí la sea de Austin. Gracias.